¡Hola! La historia de hoy se titula El Jardín Mal Cuidado Creo que Dios es injusto, dijo un granjero ¿Por qué no da a los hombres todo lo que necesitan para ser felices? Muchas cosas serían diferentes Estoy de acuerdo contigo, respondió un vecino Por ejemplo, observa este jardín completamente descuidado Está todo seco La naturaleza ha maltratado bastante a este jardín Vemos que no conoces a su dueño Un perezoso que se la pasa bebiendo alcohol y que nunca trabaja su jardín Tal vez, pero él no manda ni al sol ni a la lluvia No es él quien cultiva sus vegetales No estoy de acuerdo contigo, resumió el primero Es completamente su responsabilidad El jardín de al lado recibe la misma lluvia, el mismo sol Y mira lo bien cuidado que está Bueno, estimado, concluyó aquel hombre diciendo Es lo mismo con el mundo ¿De quién es la culpa? Si desde un punto de vista moral El hombre vive en estado salvaje ¿Es culpa de Dios cuya hermosa creación responde exactamente a las necesidades de cada criatura? ¿O es culpa del hombre que malgasta sin sentido estos recursos Y que ha convertido a este planeta en una verdadera selva? El hombre contamina, arrasa y es quien provoca la injusticia social Y todo esto sin ningún buen resultado Pero llegará el momento en que Dios quitará la administración de la tierra a los descendientes de Adán Y se la confiará a Jesucristo, el Rey del Universo Solo entonces habrá orden, la paz y la justicia Que el hombre no puede experimentar si no se somete a Dios Al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones Hechos, capítulo 14, versos del 15 al 17 ¡Gracias!